Hoy es el día, papá. De hecho, tengo un plan esta vez. ¡Deseame suerte! ¡Mucho que hacer! Siento emoción, nervios también. El cambio empieza en mí. No me preocupa más el que dirán. No veo más. Si pertenezco o no. Que empiece la acción. El reto es hoy. El piso no voy a perder. En mí algo hay. Orgullo me da. Con mi brillo el camino veré. Sé que hoy, sé que hoy, un gran día va a ser. Sé que hoy, sé que hoy, un gran día va a ser. Sé que hoy, sé que hoy, un gran día va a ser. Fuerte hoy, tené. Hola, aquí estoy, amigo. Ven, un gran voz. Seguirme es buena opción. No calles más. Afuera es donde hay que estar. Tu muro no servirá. Ven, únete a nosotros. Tienes que entender. Escucha nuestra canción. Que empiece la acción. El reto es hoy. El piso no voy a perder. En mí algo hay. Orgullo me da. Con mi brillo el camino veré. Sé que hoy, sé que hoy, un gran día va a ser. Sé que hoy, sé que hoy, un gran día va a ser. Hay mucho temor. Son susurros los que se oyen. Debe haber unión. Y así... seguir. Alerta y que está. El sol se aleja. Y todos podremos decir. Sé que hoy, sé que hoy, un gran día va a ser. Sé que hoy, sé que hoy, un gran día va a ser. Sé que hoy, sé que hoy, un gran día va a ser. ¡Vamos a ser!